Uff, bien, ¿cómo decirle a todo el mundo esto? Bueno, vamos por partes. Primero que nada, hola, soy yo, Silverbyte. Eh, para los que no lo saben, mi canal empezó en el 2017. Empezó siendo como un canal un poco medio mediocre, tirando a raro. Y bueno, cuando llegué a los 100 subs la verdad es que yo me volví loco, no supe cómo reaccionar a eso. Para mí eran bastantes personas porque no me gusta verlos como números. Y bien, resulta que he llegado a un punto en el que voy a hacer un cambio, ¿ok? Este año, desde el 2019, lo prometí. Incluso lo dije en una animación. Es hora de hacer un cambio. ¿Y cuál va a ser el cambio? Bueno, he cambiado muchas cosas en el canal. Bueno, empezando porque he estado poco activo y eso es porque he querido darme un tiempo. Porque la verdad es que no me he sentido del todo bien. Porque quiero un poco más de participación en el canal. Si alguno ya sabe cómo funciona lo de YouTube, sabrá que, pues, no lo sé cómo decirlo. Requiere bastante esfuerzo hacer cada vídeo. Y, por ejemplo, yo me he desvelado bastante para hacer vídeos y terminarlos editados y de todo. Ya saben, lo típico. Incluso más con las animaciones. De hecho, hubo una animación en la que terminé enfermo luego de terminarla. Porque resultó bastante difícil de hacer. Y es la última que he hecho. Pero bien, dejando eso de lado, llegó la hora de hacer un cambio, chicos. Voy a llegar a hacer, tal vez, con mucha suerte, un vídeo a la semana. Eh, no se enojen conmigo. La verdad es que quiero que haya bastante participación en el canal. Y muchos también hagan sus propias teorías sobre mí. Y se cree una bonita comunidad. Puedo hacer un grupo de Discord que aún lo tengo ahí, pero no lo he publicado. Porque, la verdad, no lo veo del todo útil de momento. Pero bien, el caso. A ver, que voy a repetir lo mismo a cada rato. Pero bien, vamos a hacer un cambio. Y bien, este cambio será lo siguiente. Por ejemplo, este. Ahora, Silverbike, como tal, mi avatar, va a cambiar. Ahora, ya no es una máquina o robot. Y ahora, es un... Es que tengo que contarles la historia del personaje para que la puedan entender. No sé si la llegaría a subir. Depende de ustedes. Y si quieren saberla o no. La llegaría a subir en un pequeño documento de texto. Bien. Ahora, también tenemos un nuevo logo. Y también tenemos un nuevo bar. Y también, he intentado plantear un horario para la hora de hacer vídeos. Porque, lo crean o no, yo aún no tengo un horario. Para eso. Y llegó la hora de hacerlo. Así que, bueno. Y también he mejorado un poco la calidad de audio. Aunque, en un último vídeo que he hecho. Que es el de Speedrunners. No me ha quedado bien una parte. Y eso suele pasar. Que es muy normal. Y esperen a ese vídeo. Que va a llegar muy pronto. ¿Ok? Así que, bueno. El SilverBuy del 2020. O, como lo suelo llamar yo. SilverBuy 2020. Ha llegado. Y este era un mes. En el cual yo ya planteaba ese cambio. Así que, bueno. Espero que el cambio que vaya a ver. Les vaya a gustar. Primero que nada. Les voy a decir algo. La intro. Y la outro. Van a ser las mismas. Hasta el siguiente año. Porque, bueno. Yo siempre subo un vídeo. En el cual digo. ¿Cuál va a ser la intro? De cada año. Y la de este año. Va a ser esa. Hasta la otra. Que vaya a cambiar. Entonces, bien. Nada más quería aclararles eso. Y espero que les vaya a gustar mucho el cambio. Los quiero muchísimo. Un besote para todos. Que se les quiere bastante. Y bueno. Nos vemos muy pronto. Con el vídeo de Speedrunners. Que ya les debo. Y ya casi lo tengo editado. Así que no se preocupen. Subiré muy pronto ese vídeo. Así que, bueno. Aquí los dejo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.